En nuestro modelo, toda unidad didáctica tiene una actividad denominada confrontando mi saber, que como puede inferir, permite que usted confronte lo que sabe o la experiencia que ha tenido relacionada con lo que va a estudiar. Esta actividad puede estar compuesta por una o por varias tareas. La idea de la actividad es que usted la realice sin tener que estudiar nada, porque se busca también que su tutor pueda identificar lo que usted sabe. Algunas veces encontrará en la actividad tareas tipo cuestionario, tipo consulta, taller, posiblemente con un enfoque colaborativo u otro tipo de tarea. Es el tutor quien determinará ese tipo de actividad. Lea las instrucciones presentes en esta actividad confrontando mi saber y proceda con su realización.